Buenos días a ustedes, buenos días. Mi nombre es Carlos Calvo, como siempre digo, gracias a Dios y gracias a ustedes por la confianza. Saludos, saludos, saludos. Vamos a ver si podemos hacer, la señal nos permite estar conectando. Hasta que nos podamos parar en algún lugar, que tengamos buena señal. ¿Cómo está? ¿Estoy en un lugar? Saludos. Esperamos ahí que se vayan conectando ustedes. Digo que siempre digo, gracias a Dios, vamos a esperar que se vayan conectando los amigos. Saludos. Buenos días. Buenos días. Vamos a esperar que se vayan conectando algunos amigos. No se ve muy bien aquí, yo no veo, estoy manejando acá. Un lugar muy tranquilo por donde ando, semi-privado. Buenos días. Buenos días, buenos días. Compartan, por favor. Compartan todos. Buenos días. Ustedes dicen si se ven, ¿ok? La directa me la van diciendo ustedes, por favor. Saludos. 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 están las redes sociales de los cubanos. Increíble. Ayer veía algo yo en las redes sociales. Digo, ¿qué trabajo nos cuesta a los cubanos? ¿No es verdad? ¿Qué trabajo nos cuesta a los cubanos? Dejame ver si se ve bien que ustedes me van diciendo. Ese sonido es que me dice que si me salgo de carril. Me va avisando. Saludos de México. Oye, saludos a México. Siempre, siempre México lindo y querido. Saludos, saludos a todos los amigos que se van conectando. Yo decía ayer, estaba mirando las redes sociales. Mi amiga Imán un video de dos personas. Dos personas que estuvieron presa en Cuba. Y ya tú sabes qué trabajo nos cuesta a los cubanos ponernos de acuerdo. ¿Y sabes qué pasa? Que el ego es lo más es lo más dañino que nos ha pasado a los cubanos. Lo más dañino que nos ha pasado a los cubanos que ha evitado el derrocamiento de la dictadura cubana ha sido, desgraciadamente, el ego de nosotros los cubanos. El que yo tengo la razón, mi grupo tiene la razón. Yo soy primero. Si no me ponen a mí, yo boicoteo cualquier evento. Es patria y vida. O es Cuba primero. O es el otro. O es el otro. O es Cuba decide. Y cuando yo me puse a ver aquella cosa o los espectáculos de las redes sociales, porque el gran dilema es que mezclamos la libertad de Cuba con cosas que deberían de estar muy lejos, pero demasiado lejos de la libertad de Cuba. Y es eso de la farándula, el chisme, las discusiones, todo eso lo mete en el saco de la libertad de Cuba. ¿Y eso qué hace, Carlos? Eso hace que se pierda todo tipo de respeto, que se pierda todo, 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 todo. No hay manera que nosotros como cubanos nos pongamos de acuerdo. Qué difícil es ponerse de acuerdo los cubanos. Por eso es que cuando yo hablo de la historia con el doctor Gustavo León, hablamos para aprender de las cosas malas que hemos hecho en la historia. Y cada vez que veo todo esto en las redes sociales, las personas que más expone gente, también somos también productos de lo que consumimos, de lo que leemos, de la asociación, eso yo lo tengo muy presente de hace muchos años. Pero es que veo, conociendo la historia, veo los mismos problemas, los mismos, los mismitos problemas del pasado. Hoy, los del presente se han agudizado mucho más. Es increíble, es increíble lo que nos pasa a los cubanos. Qué tristeza. Un show montando, gente de Cuba hablando, cuando te ponen opositores, llamados opositores cubanos desde Cuba, para un video diciendo su postura, te ve la falta de preparación, la falta de todo, pobrecito, cómo la dictadura nos utiliza en Cuba y cómo aquí quieren utilizar también a esas pobres gente allá sin ningún tipo de conocimiento, de lucha, que están pasando un hambre del carajo, que sus hijos y familiares están presos, y nosotros, y el grupo de aquí manipulando, manipulando y manipulando a más estilos la dictadura cubana, tú dices, pero qué es esto, pobrecita, pobrecita, la lucha de nosotros los cubanos. Esto se va a extender por mucho tiempo, señores, se va a extender porque es por nosotros mismos. Alguien decía, cuando buscamos culpables y buscamos culpables y no nos damos cuenta que somos nosotros, más que la dictadura cubana, somos nosotros los culpables, el brete, el chisme, el desaliento, las cosas que hemos servido para hacer payasadas, nos ponen en ridículo, la dictadura cubana nos exhibe, nosotros nos dejamos exhibir de la dictadura cubana, se nos meten en los correos electrónicos, se nos meten en las conversaciones privadas, lo sacan en el noticiero, lo sacan por aquí, entonces después cuando te exponen los valientes se retractan, no, yo no lo conozco, yo sí lo conozco, no lo conozco, nadie conoce a nadie, es una cosa patética lo de nosotros por años, señores, y eso me da, verdad, me da pena, ayer yo vi ese espectáculo en las redes sociales, este show, esta cosa tan grotesca, estas cosas que no tiene, no le da ni idea, no le da postura a la lucha contra una dictadura militar, y de pronto yo veo que van a traer el performance de la Bienal de La Habana, ese performance que hizo Alcántara vestido de mujer, de bailarina, en 23 y L, bailando al frente, al frente de toda esa gente en Cuba, el video está ahí, como lo miraban las cubanas, los cubanos que estaban mirando aquello, tú crees que no se performa frente a una dictadura militar, de corte fascista, militar, tú piensas que se puede tumbar a una dictadura con un performance de un hombre vestido de mujer, de transverti, ¿qué mensaje le están mandando a los luchadores? ¿qué mensaje le están mandando aquí? Yo pregunto, porque es verdad, yo soy el equivocado, porque aquí hay un mensaje bien globalista, un mensaje muy al tono de la Agenda 2030 o del CNC de Mariela Castro, y ver personas, personas con sentido común, viendo bien esto, y que identifiquemos a un opositor cubano que lo pongamos en lo más alto, con esta postura, con ese comportamiento vestido de mujer, de transverti, ante una dictadura militar. Yo pregunto si los luchadores contra Batista, los Maceo, se vestían de mujer de esa manera para hacer performance, para tumbar a la dictadura. Las dictaduras militares, inclusive, los que luchaban contra el movimiento Manuel Rodríguez de Chile, comunista, que luchaban contra Pinochet, o los Montoneros, o los Tupac Amarus de Perú, de Uruguay. Yo no entiendo eso. Y que nosotros veamos bien eso, y que traigamos el performance de la Bienal de La Habana al corazón del exilio. Traer las cosas de Cuba al corazón del exilio. No hay otra cosa que traer, no hay otro performance que hacer original. Un performance donde, no sé, estén maltratando a un niño, estén maltratando a los mismos homosexuales, un tipo vestido de militar, maltratando al pueblo cubano, un performance con la cara de Fidel, la cara de Raúl vestido de General maltratando a niños. Esos son los performance, me imagino que tengan mejor impacto, pero tal es la Bienal de La Habana, un performance de la Bienal de La Habana aquí. ¿Y quiénes son los voceros? ¿Quiénes están todos esos? Ahí es donde estamos los cubanos metidos. Ahí está la trampa. Yo dije, el otro día, yo dije, hoy creo que fue cuando lo escribí, o ayer. El CNC de Mariela Castro está aquí. El CNC de Mariela Castro está en el Partido Republicano. Lo que pasa es que tú cubano no te das cuenta. Pero yo me di cuenta de esto, yo me di cuenta de la agenda, la agenda globalista y la agenda de la dictadura cubana aquí metida. Aquí ya está metida la agenda de Mariela Castro. Centros de personas, lugares donde bailan, hacen sus performance, hacen sus actividades y tienen contacto con el CNC. que el castro nos trajo todo para acá. Se me van, van a hacer todo lo que yo diga. Van a imitarme, van a emularme, porque yo los tengo que tener presentes a ustedes. No hay nada original que se haga. De verdad, que a mí me perdonan, me perdonan, señores, los que, los que no estén de acuerdo conmigo, lo siento. Pero coño, señores, por favor, es una dictadura de corte militar, es una dictadura de corte fascista y con performance no se tumba la dictadura. Yo, yo no sé a qué atraer eso al exilio, al corazón del exilio, para quedar con bien ¿quién? ¿Con los globalistas? ¿Con los globalistas de Miami? Aquí está esta agenda, mira, mira los opositores cubanos donde están. Ahí es tenemos el gran problema, porque fíjense, ¿a quién se le está? Y lo decía Antunes, a él yo vi un, yo el otro día estaba viendo este proyecto de Cuba y Antunes fue muy claro. Hay presos políticos o gente en Cuba que se han hecho presos políticos ahora y que hay un grupito en las redes sociales que son los que nos ensaltan sin historiar ninguno teniendo a verdaderos presos políticos que nadie nos menciona que están presos en la cárcel de Cubana ¿y qué estamos promoviendo? ¿Estamos promoviendo el globalismo dentro de una oposición? Se está dando, se le está dando visibilidad a una parte de la oposición que es globalista. simple y llanamente. Y usted cubano que está en Miami que está viendo todo lo que está pasando usted no levanta la voz. Usted no levanta la voz y somos más antiglobalistas que nadie queremos ser los más antidemócratas que nadie pero si lo tenemos todos los días en las redes sociales el impulso que se le está dando la agenda de la oposición cubana a una oposición que para mí no es la verdadera es la oposición rosadita la oposición que coquetea con el globalismo mundial esa es la oposición que se nos está poniendo al pico y ¿sabes qué? Cubano un día despertamos un día despertamos y ya la tenemos metida que ya está en el partido republicano ya está en el partido republicano porque hay que aceptar hay que ser políticamente correcto Carlos si hay que ser políticamente correcto y cuando despertemos despertamos igual que cuando despertamos con la dictadura cubana ya teníamos arriba 8 años 10 años después en los 70 el cubano se pudo mover nos cogió de la dictadura cubana y la agenda globalista señores que yo lo estoy viendo ha venido disfrazada la agenda globalista y una de las bastiones más más conservadores que había en los Estados Unidos en la Florida era Miami Day County hoy Miami Day County dejó de ser conservadora y se nos metió la agenda globalista disfrazada engañando a todo el mundo y redes sociales que están insertando a este tipo de opositores que hacen performa vestido de mujeres que hacen esto ¿por qué Carlos lo están haciendo? porque es parte del mecanismo del globalismo porque ustedes no se dan cuenta porque no no se le da desde cuando no se le da promoción en las redes que más personas tienen a verdaderos presos políticos que están en las mazmorras cubanas y se le da a los rosaditos se le da exposición como el 15N que todos cayeron en eso esa es la exposición que se le está dando a los opositores a esa oposición y a la verdadera oposición esa está opacada esa está menguada totalmente ¿por qué? porque hay una hay un exceso de publicidad y de exposición mediática en las redes sociales se ha escogido dos otras redes sociales ¿para qué, Carlos? para meternos en lo que nos están metiendo lo que pasa sabes, cubanos que esto no te das cuenta yo me di cuenta yo estoy viendo el espectáculo y es grotesco es muy grotesco el espectáculo eso se burlan de nosotros los dictadores de La Habana Cuba nos han manipulado y nos siguen manipulando porque no nos hemos dado cuenta que es una dictadura de corte militar pero de corte militar fuerte, fascista asesina cuando lo fascista imagínate ahí se recoge todo lo malo que hay en nuestra patria Cuba y nosotros que hablamos y hablamos y hablamos y yo escucho a las personas y fíjense fíjense como se distorsiona se distorsiona la realidad ayer me llamó una productora voy a hablar de eso no sé si la moche pueda hablar de eso hable de eso los protocolos con los helicópteros ¿qué pasa con Raúl Castro? porque me llamó una productora una persona que yo respeto mucho pero me llamó a la armada se cayó Raúl Castro se cayó el escorte de Raúl Castro por eso porque fulano está diciendo que Raúl vive en el helicóptero yo, mira chica no voy a hablar de eso en ningún lugar yo no estoy para no estoy para no estoy para show no estoy para sensacionalismo la escorte de Raúl no fue la escorte de Raúl ni fue un helicóptero se cae como se cae en cualquier lugar del mundo esto es un helicóptero de las fuerzas armadas cubanas voy a explicar qué pasa con los helicópteros voy a explicar el protocolo de seguridad personal en su momento lo explicaré pero eso es un show que la gente lo hace para traer la más cantidad de personas a las redes sociales porque desgraciadamente como nadie te rige si es verdad o mentira no tienes un equipo de edición no tienes jefe tú puedes ser una mentira o puedes ser una mentira y pasa desapercibida lo único que queda es que te falte respeto pero no hay una exigencia a nadie no hay un jefe que te diga oye periodista dijiste mentira te vas fuera te vas fuera de esto porque esto es un mentiroso como nadie rige nada y es fácil engañar a las masas porque cuando nosotros dejamos engañarnos mucho tiempo ya dejamos de ser personas pensantes nos convertimos en masas así como la dictadura nos convirtió a nosotros las redes sociales desgraciadamente no todas hay redes sociales muy responsables que es lo que yo puedo mirarlas de verdad no es que yo tenga siempre la razón pero yo trato de ver redes sociales que me vayan incluyendo redes sociales de cubanos que me puedan enseñar y son muy pocos de verdad que no tienen el sensacionalismo cuando yo veo eso y bueno ya sé por donde va esto Raúl Castro se cayó el helicóptero de Raúl Castro y te lo dicen así te lo dicen así para que tú vayas allí o me llama la productora no pero dirá no es corta pero porque tú quieres que digas que es un escorte Raúl si no se puso el escorte Raúl Raúl asistió a las 9 de la mañana en el alto si estaba ahí no fue el escorte Raúl y por qué porque después te explico eso pero no fue no me llames ahora para eso le dije con mayor respeto no me llames para eso y la y dejamos eso ahí empecé a escuchar y empecé a ver algunos programas sobre eso y dije no 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 tranquilo que la gente siga en sus cosas y que Raúl Castro iba y después Raúl Castro salió a las 9 de la mañana en un alto primero porque tú pregunté yo le pregunté ¿tú sabes a qué fue Raúl Castro el tercer frente? y dice no sabes a qué fue Raúl Castro tú como productora como persona que dirige un programa tal X que debe estar informada ¿sabes para qué fue? fue por el 61 aniversario ¿de qué? de los guardabosques y por los muertos el tercer frente que lo están reubicando ahí donde Raúl Castro hizo su cementerio privado el segundo frente que él dirige el tercer frente de Juan Almeida por ahí están enterrados todos ese fue el motivo que está Raúl Castro y después estaban en Vista Alegre todos después del mediodía todos estaban en el Vista Alegre todos reunidos ahí en reuniones ahí entonces eso olvídense ahora vamos al tema al tema que nos que nos asiste y a todos los cubanos porque hasta los extranjeros hablan de estas cosas y Canel Marrero son el problema y y vamos contra vamos siempre la figura de Canel y Marrero y digo la dictadura está la dictadura está cumpliendo su objetivo la dictadura quiere meterle en la cabeza al pueblo y principalmente al pueblo cubano y que nosotros que se nos ve en Cuba seamos los voceros de esa mentira de que el problema está en Canel y Marrero y así estamos todos el problema Carlos es Canel y Marrero y tú lo dices el otro lo dice quien toma las decisiones económicas en Cuba quien toma las decisiones en Cuba las decisiones judiciales en el país tú sabes quien la toma cubano yo te voy a decir cómo se maneja eso y cómo tenemos que empezar a cambiar el lenguaje porque la dictadura está la dictadura está obteniendo lo que ella quiere nos está dirigiendo la lucha a donde ella quiere las denuncias a donde ella quiere que nosotros denunciemos y nos está manejando sin nosotros identificar dónde está el verdadero culpable de todo yo vamos a vamos a levantarnos aquí porque voy a salir del carro estoy aquí permite un momentito por favor no 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 me cuelguen déjenme ver si podemos no se vayan por favor no se me vayan ninguno de ustedes aquí aquí no se me vayan por favor no se me vayan porque voy a poner el triple el triple ahí está aquí el no se me vayan esto pasa cuando es en vivo ok cuando es en vivo pasan estas cosas me permiten un momentito amigos me están escuchando pero yo voy a sigo hablando y voy a poner el triple ahí el triple ahí esto ahí permíteme miren que lugar más bonito aquí ahorita dentro de la naturaleza me gusta hacer las cosas entre la naturaleza vamos aquí cómo se ve ahí se ve mejor ¿no verdad? ahí se ve ustedes me escuchan bien qué bueno yo decía que la dictadura cubana hay veces que está obteniendo resultados que ella quiere en temas de comunicación y qué pasa Canel y Marrero el sistema judicial en Cuba y tenemos que decir quién toma el sistema quién toma la decisión del sistema judicial en el país porque esto es bueno porque ayer yo hablaba con unos extranjeros y estábamos debatiendo y me decían bueno Carlos en Cuba existe el poder judicial si en Cuba existe el poder judicial pero el poder judicial en Cuba no está separado del gobierno ni del partido ¿cómo es eso? sí, sí, sí no está separado porque el presidente del tribunal supremo de Cuba pertenece al partido comunista cubano al comité central del partido la fiscal del país pertenece al comité central del partido no hay un divorcio no hay independencia de poderes y en Cuba yo le decía tú sabes que en Cuba la pena de muerte no la decide el tribunal supremo de Cuba ¿cómo que no la decide el tribunal supremo las leyes o las sanciones más grandes en el país? cuando a un cubano la dictadura le pone la pena de muerte la sanciona la pena de muerte eso no lo toma el tribunal supremo automáticamente eso va a donde el consejo de estado y el grupo selecto del consejo de estado es el que tiene en sus manos la decisión de la vida o no de los cubanos presos condenados a muerte el voto dentro del consejo de estado es el que dice si tú vives o te fusilan fíjense a donde está el sistema el sistema judicial cubano está completamente subordinado al estado cubano esto no hay separación por eso es que yo abogo y digo que la escuela de abogacía de Cuba la escuela de leyes de Cuba de la Universidad de La Habana hay que cerrarla totalmente hay que cerrarla ¿por qué? porque está sometida el sistema judicial cubano el sistema de leyes cubanas la escuela de leyes cubanas está sometida por el partido comunista cubano por el estado por el estado cubano y los abogados que van graduándose en esa materia no sirven no tienen ningún papel la impartación de justicia en Cuba es nula totalmente no es independiente está sometida al consejo de estado no se puede impartir justicia de esa manera que el consejo de estado tenga la última palabra pero cuando el consejo de estado toma cualquier decisión a donde va primero la decisión bueno la decisión va primero a donde el buro político del partido al comité central del partido quiere decir que las leyes judiciales en Cuba no la toma el poder judicial ni el ministerio de justicia ni la toma nadie la fiscalía general de la república como dicen ellos no es ni fiscalía general ni la república es bananera es un sistema fascista es un sistema sometido judicial sometido al estado no hay separación de poder por eso cada decisión que se haga en Cuba en términos judiciales de impartir justicia es nula totalmente está fuera de la ley no pertenece a la constitución esta comunista ellos están violando sistemáticamente la constitución del 1940 que es la que está rigiendo en el país porque no se hizo un referendo en Cuba no se hizo un referendo para quitar la constitución del 40 entonces todas las leyes que han pasado en Cuba desde el 59 para acá han sido leyes inconstitucionales eso el cubano tiene que saberlo también y porque cuando vemos dentro de las leyes que pasan en Cuba el desastre cubano quien es responsable del desastre cubano uno dice Canel Marrero Canel y Marrero y ahí estamos con Canel y Marrero y estamos enfocando estamos enfocando a los culpados estamos enfocando la el target lo estamos enfocando a las personas que no tienen nada que ver con la realidad esa porque cuando nosotros vemos que la asamblea nacional cubana escuchen esto la asamblea nacional cubana ya explicaba ayer estas personas él es un extranjero ayer no hice programa por la noche estaba conversando con un grupo de personas ellos me estaban preguntando y yo decía mira la asamblea nacional cubana no es como un parlamento de tu país o de tu país que es independiente y el sistema legislativo toma leyes hace las leyes siempre también los presidentes de los países en democrática mandan proyectos de leyes para que se discutan y se aprueben en la asamblea es normal los presidentes en la democracia tienen tendencias políticas ideológicas hay algunos que tienen de izquierda hay algunos que tienen de derecha y se discuten en el pleno de un legislativo que es independiente es un ente independiente del estado del presidente ahora en Cuba cuando se manda un antiproyecto de ley que se está discutiendo en la asamblea nacional como el antiproyecto de ley del código de la familia o los antiproyectos de ley en términos de economía para que afecta directamente a la ciudadanía cubana se manda un antiproyecto de ley ¿quién manda el antiproyecto de ley? ¿quién lo manda? ¿dónde se decide? ¿dónde se deciden los lineamientos después que se hacen ley en la asamblea y se saca como ley en la asamblea nacional que el voto es unánime en términos de reformas económicas? ¿dónde se discutió las reformas económicas primeramente? ¿en dónde están los culpables? ¿quiénes son los culpables? el Comité Central del Partido el Congreso del Partido el Congreso del Partido se discuten las próximas leyes por los cinco años que vengan y que vayan a suceder en el país las reformas económicas reformas en tipo financiero bancaria todo eso se aprueba primero en don de Carlos en el Comité Central del Partido y en esos cinco años si hay proyectos que hay que mandar y hay que reformar con urgencia ¿se llama a dónde? ¿se llama primero a una reunión extraordinaria del Pleno del Comité Central del Partido? el Pleno del Comité Central del Partido decide entonces los proyectos o las leyes que van a llegar a la Asamblea Nacional ellos se quedaron locos sí, es el Partido comunista cubano y lo manda a la Asamblea Nacional el presidente de la Asamblea Nacional convoca a una sesión extraordinaria ordinaria se toca en ese periodo y como se van a discutir los antiproyectos de ley en las diferentes comisiones de la Asamblea de la Asamblea de la Asamblea la Asamblea Nacional tiene que votar el sí esto es un simulacro que hacen las comisiones discuten mentira las decisiones están tomadas ya ahí ahora ¿quién toma las decisiones por encima del Pleno por encima del Congreso del Partido? ¿quién la toma Carlos? bueno la toma el selecto grupo del Buró Político del Partido 12 o 13 miembros del país comunistas comunistas todos deciden la vida social y económica de Cuba y política de Cuba imagínense ¿por qué está el desastre que tenemos nosotros? porque el Partido Comunista de Cuba el Buró Político del Partido donde lo conforman varios militares es el que es el que rige la política económica de Cuba wow no es la Asamblea Nacional no es la Asamblea Nacional porque el país es un desastre en términos económicos porque durante los últimos 50 años quien ha tomado la decisión fue un solo hombre o dos hombres conjuntamente con el selecto grupo del Buró político del partido respaldados por quien Carlos por el Congreso o el Comité Central del Partido ahí está radicando el problema de Cuba porque está Cuba un desastre económico porque el Partido Comunista con la visión que tienen estos comunistas imagínense la visión económica que tienen estos comunistas toma las decisiones en términos económicos que afectan directamente al pueblo cubano tú dices wow los tipos se quedaron locos estas son las explicaciones que tenemos que darle al mundo en los en los eventos internacionales para que el mundo se saque una idea mejor de cómo funciona el sistema y que es un sistema que no garantiza ningún tipo de derecho de la manera que se está actuando porque todo el mundo sabe que es una dictadura pero es una dictadura que tiene un parlamento y que todo el mundo ve que en el parlamento cubano pasan las leyes hay una distorsión total de la realidad hay que decirle a los parlamentarios del parlatino que eligieron a un agente de la inteligencia cubana al frente del parlatino decirle espera es que este hombre no puede ser representante porque este hombre las decisiones que él toma del parlamento que él representa no es independiente no es autónomo es un parlamento el parlamento cubano está sometido al partido comunista cubano y por ende este tipo no puede ser parte de la presidencia del parlatino ni tampoco Cuba puede tener una representación en el parlatino porque el parlamento cubano es antidemocrático no es democrático no tiene ningún tipo de decisión el parlamento cubano no tiene decisión el parlamento cubano no discute los proyectos de ley es que afectan verdaderamente al pueblo para un beneficio para el pueblo cubano todo lo que se discute en la asamblea nacional cubana ya está orientado y puesto por el partido comunista cubano es tan así que Raúl Castro se lo hizo saber a todos ahí un día un día que se levantó que estaba Homero Acosta que fue su secretario que dice que está en el consejo de estado hablando y hablando y hablando parece que el general dictador dictador estaba se estaba yendo al 2 quería hacer el 2 y no aguantaba o tenía hambre estaba cansado de la muela que estaba metiendo el secretario de la asamblea nacional la misma muela que metía a su hermano que le era incapaz de decir lo que hizo Lazo se levantó el único diputado que puede levantarse en Cuba y callar a Lazo y callar a Homero y decirle hasta cuándo vas a seguir hablando hasta qué hora vas a hablar si no han resuelto nada y todo el mundo que hizo el parlamento completo cuando Raúl Castro dijo eso el parlamento completo aplaudió te das cuenta que es un circo te das cuenta que no es un parlamento autónomo te das cuenta que hay un solo parlamentario que es el único que puede mandar a Lazo el presidente de la asamblea nacional porque hay que pedir un permiso para un permiso como debe estar establecido en un congreso del partido en un congreso en un congreso parlamentario su hija Mariela Castro la única diputada que mandó hacer una conferencia de presa para el caso palestino ningún diputado tiene autonomía en autoridad para convocar a una conferencia de prensa que tiene que ser que pasa aquí Carlos que el país está secuestrado por un partido comunista y una familia ahí está el problema que una familia dirige los destinos económicos de Cuba un partido comunista dirige los destinos económicos de Cuba y que pasa con eso la poca visión que tienen ellos de la realidad económica de Cuba y del mundo el partido comunista cubano no sabe cómo está funcionando el mundo en términos económicos el partido comunista cubano no se ha dado cuenta que el mundo cambió que estamos en el siglo 21 y que el siglo 21 trae otras tendencias y otra manera de hacer economía de hacer negocios en el mundo ellos no están preparados para este siglo ellos se han quedado en el siglo pasado tratan de insertarse pero no cuentan no tienen la voluntad de hacerlo porque insertarse a la nueva economía insertarse a hacer reformas verdaderas pierden poder primeramente pierden el poder político y el poder económico ellos no están dispuestos a perder el poder político y el poder económico el poder político lo tienen ellos el poder económico lo tienen ellos y ellos no van a dar el paso que queremos nosotros ni que quiera el mundo ni que quiera los Estados Unidos para que ellos traten de hacer otro tipo de juego en la economía cubana porque saben que pierden eso fue lo que hizo Gorbacho eso fue lo que vino y derrumbó a la derrumba a la Unión Soviética la apertura la apertura de Gorbacho esto hizo que se profundizara más los los desacuerdos de la población y se rompe el parto con el partido comunista soviético pasó lo mismo en los diferentes países de la Europa Oriental ellos no están dispuestos a ocurrir ¿qué han hecho ellos? han hecho un cambio fraude que lo dije el otro día el cambio fraude no solamente está en el fraude político de poner los opositores en un momento determinado a ser parte de una asamblea el fraude comenzó ¿cómo? lo comenzaron con las reformas económicas eso es un fraude que tiene impacto político a nivel mundial porque el mundo está confundido y piensa que Cuba está haciendo reformas verdaderas a la economía estructurales a la economía donde el Estado se está quitando y ha creado una nueva una nueva mi pyme las pymes pequeñas y medianas empresas y que el Estado no tiene las manos metidas ahí esto es un fraude para que el mundo compre los organismos internacionales compren de comercio los bancos todo el mundo piensa que vamos a hacer negocios con el nuevo empresariado cubano eso es un fraude porque ellos verdaderamente no están dispuestos a hacer los cambios que puedan perder el control porque en el primer momento que ellos se abran quieran abrirse y abran el boquete de verdad se les cae el sistema ese paso no lo van a dar ellos ellos están jugando un cambio fraude ahí viene el cambio fraude cuando se habla de cambio fraude no es el cambio fraude a lo político es el cambio fraude que está sucediendo en Cuba con eso pero imagínense la visión de los comunistas es muy limitada los comunistas tienen una visión muy limitada en el mundo porque está el desastre económico en el mundo no es Marrero no es Canel Marrero y Canel son dos peones del sistema que van a hacer lo que el sistema le diga y lo que le diga la familia el jefe de la familia como una mafia la mafia la dirigen 13 personas o 14 personas si la mafia la dirigen 14 personas los 14 miembros del buro político y los 13 miembros del buro político no sé ni cuántos son ahí se dirige todo ahí se dirige toda la decisión lo más importante de Cuba es como la mafia y todas las instituciones creadas comunistas están para obedecer y levantar la mano no hay manera en que el país avanza así con la visión de los comunistas frente de la economía cubana yo digo yo digo miren mi mi visión siempre es cuarcarlo la visión mirando el futuro de Cuba cuarín bueno la visión que tengo yo mirando la Cuba futura es una Cuba que podamos insertarla en el mercado del norte mirándose Estados Unidos y Canadá en el tratado de libre comercio por la posición geográfica de Cuba la posición geográfica de Cuba es magnífica para insertarnos a un mercado estratégico y un mercado que mueve millones de dólares nosotros para poder desarrollar Cuba lo digo tenemos que mirar al mercado del norte porque es el mercado que más dinero se mueve es el mercado con una visión diferente del mundo porque es el mercado norteamericano de Canadá y el mexicano que está insertado ahí México está insertado simple y llanamente porque salida del Gotari en el 94 se dio cuenta entre el 94 se dio cuenta que México tenía que insertarse al mercado norteamericano para traer mejorar las condiciones del pueblo mexicano y de la industria mexicana y que importante sería insertarnos Carlos porque hay que insertarse no se pierde soberanía por eso porque los izquierdistas dicen que someternos a un mercado de libre comercio con los Estados Unidos o Canadá sería perder la independencia y el nacionalismo es mentira el nacionalismo se ve plasmado cuando el pueblo tiene tres comidas dignas al día cuando el pueblo tiene derecho a una salud digna a una vivienda digna a agua potable con calidad cuando el pueblo tiene derecho a las libertades laborales a las libertades empresariales ahí se comienza el nacionalismo yo soy nacionalista por eso ¿por qué? porque yo quiero que el pueblo cubano nuestros cubanos vivan bien ahora insertarse al mercado norteamericano ¿qué importancia trae? porque no insertando por insertarnos no el problema es que dentro de los tratados de libre comercio existen unas cánsulas importantes cánsulas de que hay que mejorar el sistema laboral en el país para hacerlo competitivo y tratar de empajerar que esté parejo el salario del trabajador cubano al salario de los países del tratado de libre comercio emparejarnos de esa manera que estén y eso evita que evita migraciones inclusive que haya derechos sindicales independientes independientes que no estén sometidos por el partido comunista que los trabajadores tengan la voz de la democracia de elegir a su dirigente sindical eso lo trae el tratado de libre comercio de las Américas el tratado de libre comercio de las Américas hace que el trabajador del país que esté insertado en ese mercado sea competitivo alguien me decía que ilusionista no sé por qué alguien me dijo el otro día me escribió que ilusionista tú eres hay que ser ilusionista esa es la mejor manera de soñar nosotros no podemos soñar con un país mediocre nosotros tenemos que soñar con una Cuba post-castro comunista que se inserta un mercado que pueda sacar a Cuba del atolladero que está del desastre económico que lo metió el partido comunista cubano que el responsable no es Calendi Marrero hay que identificar que el responsable es el partido comunista cubano para nosotros tratar de arreglar el problema cubano del desastre cubano que tenemos que hacer que debemos de hacer sacar a todos los comunistas del poder y los culpables someterlos a la justicia a una justicia verdadera sin revancha como hicieron ellos porque no podemos demorar lo que hicieron ellos tenemos que hacer las cosas diferentes a lo cual han hecho ellos por mucho tiempo inclusive en la impartación de justicia impartir justicia como es no podemos impartir justicia como ellos lo han hecho durante 65 años con la revancha que han llevado ellos a los cubanos vamos a llevar los juicios justos ¿por qué Carlos? porque en la libertad me imagino que dentro de las constituciones está así que estos comunistas deben de pagar lo responsable con un mensaje muy claro porque es que dentro de todo este desastre de todo esto hay una complicidad muy grande de millones de cubanos y si vamos a juzgar en una Cuba poscomunista todos vamos a juzgar a la mayoría del pueblo cubano que ha estado comprometido con eso hay que ir por lo responsable y mirarle al futuro y mirarle al futuro al presente y al futuro de una Cuba pos Castro yo sí sueño con eso pero para llegar a eso que es Carlos porque es importante porque eso nosotros tenemos que subir el conocimiento el conocimiento el conocimiento se obtiene como con la información hay una información nueva es la información del siglo XXI nosotros tenemos que cambiar el modelo educacional de Cuba el modelo educacional de Cuba separarlo de la política y tratar que salgan jóvenes emprendedores trabajar con con la parte de los sueños de los jóvenes insertar a los jóvenes en la nueva economía porque es el futuro de una nación para impulsar a Cuba yo sí soy soñador por eso hay el que no lo sea no me interesa por eso que yo digo que nosotros tenemos que mirar al norte porque es el mercado original es el mercado que nos puede sacar de esa toalladera que nos metió el partido comunista no Marrero y Canel Marrero y Canel no nos han metido ningún problema lo que nos han metido el problema es el partido comunista cubano y como no hay leyes en el país Cuba no avanza porque el partido está al frente de la economía de las decisiones más importantes de Cuba como no avanza Cuba no tiene derecho no hay un estado de derecho ¿dónde qué? donde en ese estado de derecho pueda llegar la inversión no hay inversión porque no hay energía no hay inversión porque no hay infraestructura los comunistas chinos los comunistas chinos en dentro de su presupuesto agarran el 5% mira lo había dicho una vez un país debe destinar el 5% por infraestructura de carreteras y ferrocarriles porque es un desastre cuánto coge Cuba agarra Cuba para el sistema de infraestructura en el país de carreteras y ferrocarriles nada es un desastre ahora la vivienda en el país que es un desastre ¿por qué Carlos? porque no hay economía ¿quién nos metió en este ato de adero Carlos? el partido comunista cubano ¿qué tiene que saber el pueblo cubano? que hay que identificar que no es Canel y Marrero Canel y Marrero son peones del sistema y de una familia y ahí tenemos que dirigir los cañones al partido comunista cubano porque mañana aquí tengan a Marrero y a Canel vamos a esperar 5 años el nuevo presidente que pongan ellos ya Canel lleva 5 parece que no me ha dado cuenta que ya Canel se pasó a los 5 años que en el 28 debe entregarle el poder ¿tú crees que lo va a entregar? ¿tú crees que lo va a entregar? yo no sé yo creo que no pero si en el 28 lo quitan el cubano dentro de Cuba que nos oye a nosotros que está deformado que no tiene información que tenemos nosotros que en términos de político en todo somos unos ignorantes bueno vamos a darle beneficio de la duda a otro que venga van a esperar 5 o 10 años más a otro a ver si resuelve el problema que Canel no pudo resolver no el problema no fue Canel ni Marrero el problema es el sistema y el partido comunista que es el que está rigiendo la sociedad cubana no podemos tratar las esperanzas ni seguir con las esperanzas nuestras que es Canel y Marrero ¿para qué? para saber quién es el verdadero enemigo para saber quién es el enemigo que ha puesto a Cuba él ha puesto a Cuba y lo ha puesto en los niveles de desastre social que tenemos de todo a índole económico y todo a índole ¿cómo está el país? ¿por culpa de quién? del partido comunista cubano yo siempre digo que hay que mirar del futuro tener leyes suficientes buenas que garanticen ¿qué? garanticen la constitución de un país nosotros decimos mañana decimos el lunes va a tener la gente la constitución siempre discutimos la constitución de 40 estamos preparados nosotros ¿qué hay que hacer para blindar la constitución? ¿qué hay que hacer para no cometer los errores del pasado? no es que vamos a mirar el pasado cuando yo traigo el doctor Gustavo León lo traigo a ellos que hablamos de constitución o un servidor de la constitución yo no hablo porque yo quiero hablar de constitución porque para hablar nosotros de sacar una Cuba adelante futura hacia la prosperidad tenemos que aprender de qué los errores del pasado ¿dónde estuvieron? ¿qué pasó? ¿por qué se rompió la constitución del 40? ¿cuáles fueron los errores que cometimos del 40 al 52? ¿cuáles fueron los errores? los caudillistas Batista el caudillo de las fuerzas armadas uno de los errores que se cometió en los constitucionalistas cubanos en los cubanos de la época no fue limpiar las fuerzas armadas de los mandos de las fuerzas armadas y traer mandos nuevos comprometidos con la constitución del 40 sacar a los mandos viejos comprometidos con el caudillo de Batista que gobernó Cuba del 40 al 44 y abajo de la constitución del 40 claro que le armó a su gente con quien mete el golpe de Estado con los mismos oficiales que ya estaban dentro de las fuerzas armadas o sea hay que aprender del pasado como se blinda la constitución para no cometer esos errores por eso que yo digo hay que mirar al pasado yo decía al principio de la directa cuando yo miro los problemas que tenemos los cubanos cuando yo vi ayer las redes sociales en la tarde que ayer me mandó un video dije ahí están los problemas el ego el ego el ego está ahí los problemas que tenemos las discusiones en las redes sociales la última discusión éramos amigos ya no somos amigos ya me peleo contigo y te hago tierra y yo tengo mucho temor tengo mucho temor por lo que se está haciendo en las redes sociales tengo mucho temor y mucha preocupación porque estamos emulando a la dictadura cubana nosotros tenemos que descontaminarlo de la dictadura cubana de los métodos dictatoriales de Cuba sí Carlos ¿por qué? porque estamos actuando igual que la dictadura cubana ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? si alguien falla en las redes sociales hay un grupo que va y va contra ti al punto de cerrar negocios de cerrar negocios ya no respetas mis tendencias políticas ni cómo pienso si tengo que cerrarte tu negocio te lo voy a cerrar te voy a manipular para acabar contigo eso se está viendo en las redes sociales lo mismo que hace el comunismo cubano eso debe preocuparnos nosotros porque es una enfermedad que está ahí que si no tratamos de eliminarla en libertad no vamos a tener esa cuba que queremos nosotros es una cuba de venganza es una cuba de respuesta rápida las redes sociales han servido algunas redes sociales han servido para respuesta rápida para liquidar al oponente de ambos lados de ambos grupos se manipula a la gente hay gente que se deja manipular y te van a la yugular porque alguien lo dijo los falsos mesías porque hay veces que creamos organizaciones creamos cosas verdaderamente es por Cuba no es por tu ego personal nadie tiene el mérito de nada el mérito lo tiene la gente de Cuba todos los cubanos tenemos el mismo mérito para la lucha de Cuba pero hay una guerra de banalidades en las redes sociales que lo que ha premiado es el ego si no me invitan a mí yo te hago mierda pero si me invitan a mí no hay problema y si yo digo eso menciona mi organización ellos somos la gente de fulano de tal los que llevamos la voz cantante con la lucha de Cuba son los errores que tenemos que estamos cometiendo y quien se está divirtiendo quien está ganando fuerza con todo eso la dictadura cubana porque si en Cuba salen varios opositores hablando mal de tal o tal persona porque un grupo pone los opositores a hacer eso que estamos estamos dividiendo la lucha y todo es porque Carlos es por la libertad de Cuba no es por el ego Carlos es por el maldito ego porque si a mí no me invitan yo voy a boicotear tu proyecto y si a quien me lo invita boicotea mi proyecto y así estamos los cubanos porque no aprendemos no hemos aprendido de los errores del pasado criticamos la constitución del 40 criticamos la república no miremos hacia atrás hay que mirar atrás para cometer esos errores que los estoy viendo todos los días y el partido comunista ahí ya decía Cantuna lo dijo que no están mencionando los verdaderos presos políticos que hay un grupito que se costó hasta el dinero dijo Cantuna ahí en ese evento menos mal Antunes que te diste cuenta menos mal y yo no tengo nada contra el dinero porque cada vez se pide más dinero y más dinero y más dinero y sigue la dictadura cubana no tenía una una organización contra la dictadura o a favor de la dictadura coge dinero de York Sor el York Sor la radio de York Sor en el exilio organizaciones por aquí no se acaba nunca el dilema del dinero hay que alimentar entonces alimentamos la mentira las discusiones las falsedades vivimos en un mundo de mentiras vivimos en un mundo de falsas noticias de falsas expectativas estamos así los cubanos los cubanos nos falta mucho por aprender para quitar nuestra dictadura y el yugo mental que tenemos en nosotros cada uno tiene un dictador adentro la manera que opera la manera que hace que dice como actúan hay veces que miro las redes sociales por ahí y digo que miedo miro los comentarios de la gente y digo ahí mi madre hasta donde ahí está la escuela del castrismo la escuela del castrismo no está en Cuba ya la escuela del castrismo está en las redes sociales de los cubanos los altos repudios más más desagradables que he visto en estos tiempos lo estoy viendo por las redes sociales de los cubanos de Miami es muy triste así no se hace patria patria no se hace así patria no se hace de la perspectiva que tú creas o yo crea patria se hace conjuntamente todos apoyemos porque si ahora me vas a destruir a mí porque yo me pude equivocar y vas a destruir mi negocio qué tristeza antes yo valía porque era tu amigo aquí te peleas conmigo y ya no eres mi amigo te voy a hacer tierra y siempre convivía en el mismo lugar la hipocresía la hipocresía de la política muchos no me van a entender algunos me van a entender pero desgraciadamente estamos en este mundo de canallas comenzando por La Habana, Cuba y está regado en Miami eso es lo que ven la gente eso es lo que ven la gente de afuera pero cómo es esto qué espectáculo es esto esto es lo que representa la lucha de Cuba esto es un preso político me dice Nelson Mandela no voy a hablar en Chanes de Armas que estuvo más tiempo que Nelson Mandela me dice que yo hubiera visto a Chanes de Armas o tú hubieras visto a Chanes de Armas haciendo un performance en 23 y L a Gustavo Alcosverde a Vladimiro Roca al doctor Oscar Elías que no se mencione que yo vea a esos haciendo un performance en vestido de bailarina en 23 y L eso es una lucha contra una dictadura militar ¿por qué impulsar eso? ¿por qué exponerlo en las redes sociales? eso déjalo para los shows eso déjalo para la cultura porque ya no basta ¿qué tiene que ver eso? lo que se haga en la Bienal de La Habana y traerlo al corazón de Miami ¿para qué, Carlos? ¿para ganar dinero? ¿para decir que tú estás alineado contra la dictadura cubana? así yo no quiero un ejército yo no puedo tener un ejército así tenemos que ser responsables tenemos que ser responsables nosotros como cubanos que estamos luchando contra una dictadura quítense la mente de Cuba quítense esa mente de hacer las mismas cosas de Cuba ¿cómo que traer la Bienal de La Habana para Miami? un espectáculo ¿qué tiene que ver? por eso que yo digo que Mariela Castro está aquí el CNC de Mariela Castro tiene una sucursal en Miami de eso yo vengo observándolo hace tiempo el CNC de Mariela Castro está aquí la comunidad que ustedes saben está aquí operando en Miami está operando en libertad se nos colaron en el partido republicano el partido republicano va para abajo totalmente por lo menos en Miami está perdiendo el nivel del partido republicano no es conservador el partido republicano yo lo estoy viendo cada día es una vergüenza ¿cómo? les digo seriamente la agenda globalista está metida en Miami en el partido republicano y se metió en la política y en la cultura de Miami está a todo lo que da el exilio verdadero ya está menguado el exilio verdadero está rebasado hay un nuevo exilio hay un exilio de los espectáculos el exilio del show eso es lo que quiere la dictadura cubana y ahí estamos metidos los cubanos ahí está metido todo el mundo los cubanos y como veo el comportamiento de algunos en las redes sociales seguidores en las redes sociales digo no aprendimos la lección en libertad que lejos estamos los cubanos de tener un pensamiento crítico que los cubanos nos gustan los mesías los cubanos nos gusta equivocarnos como pueblo como sociedad y ya comprendo viendo lo que pasa en libertad en las redes sociales hoy comprendo más que nunca créanme que por qué tenemos al castrismo por qué tuvimos un Fidel Castro por qué tuvimos un Fulgencio Guadalajara hoy me doy cuenta cada pueblo se merece lo que tiene las emociones las emociones la hipocresía es algo que hemos practicado los cubanos que nos ha llevado al desastre nacional llamado Cuba sinceramente qué pena qué pena con todos nosotros ya ustedes verán pero la mentira la manipulación en Estados Unidos ni en el Partido Republicano va a prevalecer se van a levantar los verdaderos conservadores y vamos a decir basta o tendrán que hacer los conservadores un partido diferente al Partido Republicano porque el Partido Republicano está coqueteando con la agenda globalista lo tenemos en toda la estructura del partido en el Senado en el Congreso en los estados en los condados está coqueteando con lo políticamente correcto está coqueteando con la agenda 2030 esa que está destinada a destruir a la familia y hoy el Partido Republicano está coqueteando con eso ojalá el Partido Republicano empiece a coger cordura responsabilidad de que se trata esto porque la batalla es cultural y en esa batalla la estamos perdiendo la estamos perdiendo yo no quiero ser políticamente correcto ayer me llamaron y voy a y voy a voy a empezar a procesar una demanda una denuncia a YouTube porque ya esto se pasa de castaño oscuro YouTube y cuando dije el otro programa el otro día de la persona de China que agarraron en Google yo había dicho la palabra narra y YouTube ha hecho una encuesta a varias personas diciendo que si la palabra narra es homofóbica o es como una falta de respeto es un insulto la palabra narra ustedes se imaginan que YouTube me esté controlando las palabras que estoy hablando ustedes se imaginan lo vulnerables que estamos en términos de libertades ustedes se imaginan a donde ha llegado YouTube pero si teníamos un señor de China pasando información habrá cubanos de la inteligencia cubana trabajando en Google habrá cubanos formados por Cuba trabajando en este tipo de empresas controlando el algoritmo porque narra no es una palabra mala por qué decir que es una palabra fea o insultante en qué se basa el algoritmo de YouTube en qué se basa el algoritmo de YouTube que se hayan metido el día del alcalde de Miami se hayan metido a sabotear mi directa pero es una forma descarada y más descarada de la manera respuesta que dio YouTube estamos vulnerables así como la dictadura según controló o controlaba las cámaras del aeropuerto de Miami porque había un amigo del espía que controlaba eso cuántas personas hay instalando las cámaras en tu casa son fiables son confiables son de la dictadura cubana o no eso nadie lo sabe porque tal vez la dictadura tiene sus agentes aquí en diferentes compañías tecnológicas y poner cámaras imagínate que te ponga la cámara en tu casa tú para seguridad de tu hogar y sea un tipo de la inteligencia cubana que esté presentando una cámara en tu casa y Cuba te esté viendo todo lo que tú haces ustedes se imaginan que te ponga audio y te ponga cosas en tu casa porque el ingeniero Carlos Lorenzo me dijo que hay veces que para mandar envío de dinero envío de poquetería a Cuba en alguna agencia le preguntaba la dirección teléfono de trabajo si tú emites una tarjeta de crédito tendrá la dictadura cubana el control de esa tarjeta tuya de crédito cuánta información tiene la dictadura cubana de tu crédito si tú haces y pagas envío donde la dictadura puede obtener tu información digo yo supuestamente alegadamente ¿por qué Carlos? porque los chinos comunistas tienen la cuenta de millones norteamericanos que hacen TikTok que es una empresa china y se resiste a China entregar la empresa a los Estados Unidos ¿cuántas personas norteamericanas tienen TikTok y en el mundo? ¿no será que los chinos comunistas tienen el control crediticio y la información de millones de personas en el mundo? por la tecnología no conocemos a los comunistas los comunistas nos dan 10 vueltas mientras nosotros estamos durmiendo ellos que están trabajando para ver cómo nos fastidia así ha sido la realidad por más de 100 años que se implantó el comunismo en el mundo y en Cuba no llevamos 65 años de comunismo en Cuba pasamos más de 80 años de comunismo implantado por Meya por Valim en esa islita chiquitita hace años están los comunistas y en los Estados Unidos existe un partido comunista hay gente que yo escucho vamos a sacar a los comunistas de aquí si Estados Unidos está lleno de comunistas norteamericanos nacidos aquí lo vas a sacar lo vas a meter preso a los comunistas norteamericanos si estamos conviviendo con los comunistas norteamericanos que tienen un partido formado aquí que lejos estamos de conocer la realidad vamos a sacar a todos los comunistas tendría que empezar por el partido comunista norteamericano tendría que empezar por el partido comunista que apoya todo lo que tenga que ver con la dictadura cubana y dentro un ala del partido de Monja un partido comunista que está dado de alta en los Estados Unidos reconocido por la justicia norteamericana entonces ahí está el dilema amigos muchas gracias siempre hago las cosas para reflexionar no me gusta el sensacionalismo se murió Raúl cayó Raúl en el helicóptero no eso no lo voy a hacer nunca porque no lo voy a hacer Carlos por respeto a ustedes a los que me ven quiero dar las gracias a ustedes cuídense mucho gracias Dios los bendiga buen fin de semana cuiden a su familia abran los ojos estamos en un tiempo de decisiones importantes como ciudadano salga a votar y vote bien salga a votar por su candidato por el que usted cree que lo va a representar porque la primera causa es la causa norteamericana esa es la primera causa no es Cuba en los Estados Unidos no es Cuba porque nosotros los tenemos que adentro pero no solamente las decisiones que están tomando los políticos en términos económicos te están beneficiando o no ahí es donde tú tienes que elevar tu conocimiento cívico en los Estados Unidos salga a votar en las elecciones con dales municipales en las presidenciales votemos por verdaderos conservadores votemos porque el congreso norteamericano llegue en conservadores de verdad porque en cada puesto político norteamericano llegue en conservadores de verdad no votes por emoción vota con razo cívico donde tú si eres conservador decide que es lo mejor para tu ciudad para tu condado y para la nación tenemos que hacer un voto inteligente hacerlo de forma secreta y un voto inteligente para poder salvar a los Estados Unidos de América mira las decisiones mira las votaciones de tus políticos si hay políticos nuevos eliminemos el caudillismo también en el partido donde tú militas si eres demócrata o eres republicano busca conservadores los que representen tus intereses verdaderos los de la familia los de la economía los de la seguridad la integridad de la sociedad norteamericana gracias cuídense mucho Dios los bendiga a todos ustedes